Jaime Abella Álvarez, graduado del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Magdalena, fue catalogado como uno de los colombianos con mayor proyección y crecimiento de América Latina. Su nombre figuró en la exclusiva lista de 68 personas influyentes publicada por el portal Bloomberg Línea. Jaime es uno de los fundadores de OnTop, una plataforma que en menos de un año se convirtió en una solución eficaz para facilitar los procesos de contratación de talento internacional y hoy es destacada por su aporte clave durante la pandemia. OnTop comenzó en medio de la pandemia, vimos en el trabajo remoto una gran oportunidad. Comenzamos tres personas y un año después ya somos 200 trabajando y la plataforma está operando en 67 países. Estamos muy contentos por el crecimiento que ha tenido la empresa. Este empresario conforma el grupo de graduados que demuestran la formación de calidad de Unimagdalena, como lo ha venido resaltando el Programa de Ingeniería de Sistemas en la visita de pares para acreditación en alta calidad que se cumple hasta el 28 de octubre. La Universidad del Magdalena me formó como ingeniero de sistemas, me dio todas las herramientas para salir a trabajar y cooperar en equipos de desarrollo de alto rendimiento. De allí salí con todas las capacidades técnicas para resolver problemas de la vida real. Y ahora el Programa de Ingeniería va en busca de la reacreditación. Le deseo mucha suerte en el proceso.